Rubén Sánchez, eso es. Te he echado de menos, Rubén. He llorado solo por las noches, pensando cuántas cosas me estaban cobrando de más tantos sitios. Cuántas estafas estaban produciendo en el mundo. Fui a una máquina de Renfe y no funcionó, no daba billetes. Y pensé, ¿dónde está Rubén? Pues Rubén estaba con nosotros, conectando en directo. Entonces, mentiramente, nosotros estaba arrancando. Según reza el comunicado, Rubén, de Mundo Cripto, por decisión de todo el equipo, han decidido devolver las entradas tanto a los que acudieron al evento como a los que no. ¿Ha tenido algo que ver la denuncia de Facua? Hombre, nosotros partimos de que es evidente. Hay que tener en cuenta que nuestra denuncia podría haber derivado en una sanción económica importante si la Administración Autonómica madrileña hubiera querido, porque se estaba cometiendo una práctica o varias prácticas contrarias a la legislación de protección de los consumidores. Por un lado, si van a quedar con el dinero de quienes no asistieran, y del resto, o sea, de esas en torno a 7.000 personas que fueron a esa feria, pues iban a quedarse con dos euros y pico que les habían cobrado en unos supuestos gastos de gestión, que nosotros también entendíamos que no tenían ningún tipo de sentido. Por lo tanto, bueno, ahora verifican, dicen que van a devolver el dinero, de lo que se trata es de verificar que efectivamente se lo devuelven a todo el mundo. Y ya, bueno, pero que con la única duda que nos quedemos en relación a ese evento es quiénes eran los dos tipos disfrazados de jeques que estuvieron allí, que fue yo creo lo único especialmente interesante. Claro, porque consideréis que esto, o sea, cobrar ese dinero sería ilegal, ¿por qué sería ilegal esto? Bueno, en principio era una entrada que presentaban como gratuita. Si presentas la entrada como gratuita, pero planteas que tienes que cobrar una reserva, algo bastante peculiar, no puedes me colar de por medio que hay unos gastos de gestión que no están justificados de ninguna manera, gastos que la información precontractual en la página web no aclaraban, no lo hacían hasta que el usuario ya no empezaba el procedimiento de pago y luego ya muchísimo más sangrante era que le dijeran a la gente si al final no te apetece ir, y había muchos motivos para que al final no les apeteciera ir, entre otras cosas, la cantidad de gente que se cayó del evento, ¿no? Que va a domingo. Y los presentadores que se arrepintieron, o que, bueno, viendo la información que estaba dando la CNMV sobre estos señores, pues decidieron quitarse de en medio, pues bueno, lo normal es que mucha gente le hiciera, oye, mejor allí no me presento. Has hablado de unos jeques, vamos a ver, me dice mi compañero que los tenemos, a ver, porque es que yo no los he visto, a ver a qué te referías. Ahí está. En el mundo de un mundo de un mundo han puesto a dos tíos de matalascañas vestidos de jeques. A ver, Rubén, ¿esto qué es? No, no se sabe, es un misterio. Hay quien está especulando en Twitter de que uno de ellos podría ser alguien que recientemente participó en First Dates. ¿Cómo? Un momento, un momento, un momento. Ya estás tocando una polémica en Mediaset. La gente de First Dates, te certifico, Rubén, que no tienen un euro, ¿eh? No son jeques. Por eso están ahí de figuración. Claro, por eso vamos a First Dates como separados. Esos figurantes tan peculiares, intentando aparentar que gente multimillonaria estaba allí en la feria. Hombre, era una tomadura de pelo en grado sumo. Yo creo que hay sido muy idiota, para creérselo. Pero bueno, al fin de cuentas, de lo que se trataba ahora de eso, de aparentar. Ah, Rubén, ¿cuándo y cómo van a tener que devolver ese dinero? Porque claro, para cada uno cuarenta y pico es un dinerín, pero es que claro, todo junto era una cantidad importante. A lo mejor fue un jeque, a lo mejor fue un jeque. A lo mejor fue un jeque, a lo mejor fue un jeque. Estamos aquí faltando al reembolso. Lo tendrían que hacer de golpe a todo el mundo. A un jeque. No tendría ni siquiera que sea necesario reclamarlo. Otra cosa es si el protocolo por el cual captaron el dinero no implicó que la gente firmara un documento por el cual admitía que se quedaran con una serie de datos para luego el reembolso. Y ahora que la argucia sea, no, hasta que la gente no me lo pida, no se lo devuelvo. Y puede que muchos de esos siete mil decidan no pedirlo o se lo quieran dar a este señor al organizador del evento en concepto de donativo, haya cada cual con su dinero. Lo que a nosotros en Facua nos preocupaba es que gente que había podido abonar una cantidad y que finalmente entendiera que tenía derecho a recuperarla o que no acudía al evento, bastantes razones, insisto, había para al final no acudir, pues les negara la devolución. Esos cuarenta y nueve euros y pico al final estaban captando y que la intención inicial era quedárselos ilícitamente. Bueno, ¿y qué pasa ahora? Que si eres jeque no puedes encontrar el amor. Es que estoy pensando lo de Rubén. Y si un jeque quiere conocer a alguien, ¿tú qué tienes en contra? Y el cobrador del frac también tiene derecho. Rubén, tengo la mesa Andrea Levia y ahora aparte de verla. Andrea, claro, es que estuvo siempre bajo la sombra este evento de la CNMV, ¿no? Claro, yo creo que desde el principio la institución, la CNMV, que en principio siempre vela porque este tipo de inversiones que pueden tener, que pueden conllevar más riesgos de lo que aparentemente se comunica o la información que se facilita, pues puso la alarma, yo creo que estuvo bien. Nada impide, de todas maneras, que este tipo de eventos se lleven a cabo, pero sí que es verdad que información que tiene que ver con inversiones, con poner tu dinero, el que has ahorrado, el que estás ganando, pues está bien que pongan las alertas porque no es la primera vez en España que inversiones que ofrecían el oro y el moro, luego resultaba que ahí no había lo que decía que tenía que haber. Pero como estás comentando esto de la reserva de asientos, también es verdad que recientemente ha habido también otra polémica con el tema de los gastos de gestión en las tarjetas en los festivales de música. Ah, también, sí, sí, estuvo Rubén comentando esto. Sí, llevamos todo el verano denunciando cómo hay festivales donde te dicen que no te admiten el pago en efectivo, cosa que ya de por sí es ilegal. Hay que insistir en que es legal que no te permitan pagar con tarjeta, pero no te pueden impedir el pago con una moneda de curso legal. Y que decían que había que comprar una pulsera cashless donde tú vas a depositar un dinero inicial, luego te gastas lo que corresponda y después te devuelven, pero en muchos casos te están devolviendo el dinero quitándote también unos seguro gastos de gestión. Esta es otra ilegalidad que hemos denunciado en muchos casos. Aquí lo que toca es que las administraciones actúen. Hemos denunciado ante administraciones de distinto tipo porque hay festivales en prácticamente toda España. Pocas nos han contestado de momento. Yo creo que es importante que Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, por ejemplo, donde han tenido lugar muchos de estos eventos, pues se pongan las pilas en ese sentido. Ah, mira, ahora puedes hablar con Andrea directamente. Una suma de muchísimo dinero. Que por eso se le preguntaba por qué se lo está diciendo. En relación al tema de inversiones y la CNMV, nosotros nos acabamos de dirigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores precisamente para pedirle mejoras en la regulación. A comienzos de año entró en vigor una circular que plantea una serie de limitaciones y de regulaciones en la publicidad de criptomonedas, como por ejemplo que tienen que aclarar en una letra bastante grande que es posible perder el 100% de la inversión y esos son elementos positivos, pero lo hemos pedido a la CNMV, por ejemplo, que prohíba que una persona conocida, que un famoso, pueda protagonizar eventos o campañas publicitarias de estos negocios, igual que ocurre con la publicidad del juego. Nosotros nos gustaría que la publicidad de las criptoinversiones se equiparara a nivel regulatorio a la publicidad del juego, es decir, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de alguna manera clonara la regulación del juego que aprobó recientemente el Ministerio de Consumo. Creo que sería también un elemento importante, sobre todo porque hay muchos personajes conocidos que al final con su nombre acaban avalando productos de inversión. Rubén, justo ahora aquí iba a sacar el castelo coin, vete a la mirnumbre. Pero bueno, de hecho aquí en Mediaset no manejamos dinero, solo sangre y lágrimas de empleados y pagamos solo con sangre y lágrimas. Ana, Ana, perdón, no sé si se te ha quedado a ti algo en el tintero. Sí, a mí se me ha quedado al final, si se ha confirmado, finalmente, esta gente hablaba de que muchos de los asistentes y patrocinadores eran chiringuitos claramente identificados y de eso es de lo que advertía la CNMV, ellos hablaban de que son educadores financieros, cosa que a mí, bueno, el marco incomparable del festival como educación financiera me parece un poco chirriante, pero cuando menos. No sé si se ha confirmado con la celebración del evento este en el cual yo no estuve, que efectivamente había educación financiera o de lo que se trata es de intentar captar recursos y hacer pensar a la gente, particularmente al sector más vulnerable que son los jóvenes, la forma de hacer dinero fácil que luego no se confirma, ya sabemos que además hay sectas investigadas por estos asuntos, etcétera, etcétera. Y yo lo que veo es que se ha celebrado el este y al final no sabemos si eran educadores financieros, si eran chiringuitos o si eran realmente captadores dispuestos a la especulación gracias a gente que desea hacer dinero fácil. Hombre, al final del evento ya se vio como prácticamente lo que pretendían era vender cursos, vender cursos a la gente, cursos posiblemente para enseñarles a perder dinero y bastaba recordar lo que ocurrió en el evento del año pasado en torno a julio del 21 como el responsable de este negocio de Mundo Cripto presentó como una gran inversión una criptomoneda que luego se hundió como se han hundido la inmensa mayoría de criptomonedas, ¿no? Por tanto, si alguien siguió su consejo el año pasado y vio lo que pasó pues haya insistido este año en creerse este tipo de cuestiones que son tan extraordinariamente peligrosas pues ya iba con la lección aprendida y ha querido tropezar dos veces con la misma piedra pero hay mucha gente que no, que se lo cree insisto porque personajes muy conocidos avalan este tipo de inversiones tan peligrosas y eso es lo que conlleva que ver a un youtuber famoso ver a alguien en TikTok ver a un personaje que aparece continuamente en los grandes medios de comunicación avalándolo avalándolo incluso con su presencia pues ya implica algo peligroso por ejemplo que economistas como Rayo y La Calle estuvieran allí independientemente del mensaje que trasladarán ya suponía un aval al hecho de que se estuviera montando un evento de este tipo en el que, bueno, se está intentando poner de moda entre la gente muy joven y sobre todo gente con pocos recursos la idea de que esto es dinero rápido dinero fácil y están muy equivocados los que se lo creen